En Castellón, los bomberos han podido dar por controlado el incendio que se originó la semana pasada en Villanueva de Viver y que ha arrasado casi 5.000 hectáreas. 1.300 vecinos ya han podido volver a sus casas. Lo peor, se vive en estos momentos en Asturias y Cantabria, donde continúan activos más de 100 incendios. Controlado el incendio de Villanueva de Viver en Castellón, ocho días después de declararse y tras afectar a 4.700 hectáreas de gran valor ecológico y más de 50 kilómetros de perímetro. Un incendio controlado es cuando ya no te flama en el seu perímetro ni tan siquiera en el seu interior y que permitís continuar avanzando para donarlo per extinguir. Se mantendrán unidades terrestres y un medio aéreo cercano que puede actuar en cualquier momento. Unos 1.300 vecinos han podido regresar ya a sus casas. Se ha acordado la vuelta a sus domicilios de todos los vecinos y vecinas de las poblaciones de Fuente de la Reina, Montanejos y Montán. Y en Galicia ha sido finalmente extinguido el fuego de Baleira, en Lugo, el primer gran incendio del año supuestamente provocado. Ha arrasado 1.400 hectáreas y 1.000 de Monterraso. Mientras tanto, en Cantabria y Asturias, los equipos de extinción continúan trabajando en los más de 100 incendios activos.